¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, la verdad es que es curioso porque estoy aquí para dar una buena noticia y es que Hazard ha comenzado la sesión de entrenamiento con el grupo que se está diciendo que el jugador podría incluso, no lógicamente contra el Eibar, pero podría incluso llegar ante el Liverpool, lo cual es maravilloso porque la verdad es que yo a Hazard casi le daba ya por descartado, sobre todo después de haber estado rumoreándose que podría volver a pasar por el quirófano y todo. Me parece asombroso, sinceramente, y es precisamente esto lo que despierta un poco mi intriga y mi incertidumbre. ¿Realmente está Hazard preparado para entrar ya en una lista de convocados y jugar? Es decir, ¿no nos estaremos precipitando un poco? Al fin y al cabo, si no recuerdo mal, creo que lleva poco más o menos como mes o un... no creo que mes y medio llegue desde la última lesión, es decir, de haberse rumoreado que podría llegar a pasar por el quirófano a de repente entrar en la lista de convocados del Real Madrid para la Champions, de verdad que me parece demasiado optimista. En cualquier caso me alegro, me alegro por él, porque lógicamente creo que tiene que ser una inyección de ánimo, pero es que me da miedo, o sea, es que me da miedo que estemos apretándole otra vez, que se esté forzando demasiado, que volvamos a romperle o que se vuelva a romper el solo. En fin, creo que el Real Madrid, espero que esté conduciendo la situación con prudencia, porque lógicamente es que le puedes ya directamente arruinar la carrera al jugador si vuelve a lesionarse. O sea, es que yo no sé si la gente es consciente del palo tan tremendo que podría llevarse Hazard si efectivamente se volviese a lesionar. Pero bueno, en cualquier caso yo me fío, espero que no haya ningún tipo de problema, que todo vaya bien y que efectivamente si vuelve a la convocatoria es porque entiendo que efectivamente hay garantías de que puede entrar y de que puede incluso jugar sin riesgo de que vuelva a lesionarse. Aunque bueno, sin riesgo ya habéis visto que es relativo porque prácticamente todo puede pasar. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes, pero en cualquier caso me alegro por él y ojalá que le vaya muy bien y que por fin podamos ver al mejor Hazard o por lo menos una de las mejores versiones. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Futuran Fan.